Seguimos con más aquí en U Noticias. Damos paso ahora a la entrevista con el abogado Rogelio Valencia, especialista en materia parlamentaria, con quien vamos a analizar la actual situación política y electoral del país a cuatro días de las elecciones presidenciales. Abogado Valencia, muy buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a U Noticias. Muy buenos días, mi estimado Javier. Es un placer, un honor poder conversar con ustedes el día de hoy y, por supuesto, para contestar las preguntas que requiere conocer también la ciudadanía a través de este medio de comunicación de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Gracias a usted, Rogelio. Empecemos con la entrevista analizando un poco lo que de momento y sigue dejando los coletazos el debate del domingo anterior, Rogelio. 800 mil hogares vieron el debate presidencial por televisión y el punto más alto de la audiencia del debate se registró cuando los candidatos hablaban sobre institucionalidad y lucha contra la corrupción. ¿Cuál es el balance al respecto y en estos temas específicos, Rogelio? Interesante el tema que tiene que ver con un debate que en todo caso, a ver en esa incidencia, tiene o arrastra un problema básico en cuanto a su legitimidad. Si bien es cierto, institucionalmente nunca el CNE dejó la posibilidad de que se lo posponga. Recordemos que, de entrada, hay una situación llamativa. Ni siquiera se presentó la biografía del candidato fallecido, Fernando Villavicencio. Y, por supuesto, en este tema que tiene que ver exclusivamente con la institucionalidad y corrupción, definitivamente deja claro que la necesidad de la población es que, de alguna u otra manera, el presidente de la República deje en diáfano el hecho de que, siendo ellos la cabeza de un equipo, puedan demostrar que tienen esa capacidad, vale la redundancia de la palabra, para estructurar correctamente a quienes les van a colaborar en el funcionamiento del Estado. Y recordemos que el tema arranca porque no solamente tiene que ver con el hecho de un buen plan de gobierno. Tiene que haber la gente capacitada para que pueda hacer cumplir ese buen plan de gobierno. E institucionalmente, cuando se habla de corrupción, se habla que los colaboradores que están, de alguna manera, dentro de esa estructura de gobierno, no están funcionando adecuadamente e incluso están cometiendo actos que riñen con la norma. Ahora, lo más fundamental, en este caso, lo que se tiene que asegurar a la población ecuatoriana, hablando de este tema, es justamente estructurar una correcta funcionabilidad en la seguridad jurídica que debe presentarse el país. Es decir, si bien es cierto que tenemos una estructura institucional en la constitución que nos rige desde el 20 de octubre del 2008, no es menos cierto que habrá que operar cambios en ese sentido para que realmente se pueda, no solamente controlar mejor la corrupción, sino que las instituciones sean más eficientes y eficaces, porque efectivamente la ciudadanía siente que luego de lo acaecido como corolario el 9 de agosto de este año, definitivamente estamos frente a un Estado fallido y sus instituciones no responden a las necesidades del país. Rogelio, antes de analizar el tema de Fernando Villavicencio, también mencionar lo que ya han dicho varios analistas sobre este debate, que más que un discurso, o más bien, más que respuestas o propuestas, hubo un discurso, y no todos con el mismo contenido. Se habla de que los más preparados, los que salieron quizás ganando de este debate, fue Daniel Novoa, Autosone Holzner y también Jan Topic, los que no hicieron mayor diferencia, Jaco Pérez y Herbas, y los que demostraron falencias, falta de capacidad, Luisa González y Bolívar Armijos. ¿Cuál es su lectura al respecto? Definitivamente hay que coincidir en dos posiciones concretas. Jan Topic mantuvo muy claro su panorama y su criterio, y efectivamente comparto que más que un debate, esto siempre ha sido un conversatorio. Lastimosamente el diagrama y el diseño que da el CNE, da para que efectivamente en ese conversatorio se posicionen criterios. El criterio efectivo que ha planteado de alguna u otra manera, Jan Topic, es el que se mantiene en cuanto a seguridad. Él empezó con eso en la campaña y lo sostuvo en el debate. Daniel Novoa, efectivamente, como para todos, fue una tremenda sorpresa, en virtud de que su contestación sin ataques se refirió a temas puntuales que necesitan respuesta en la República del Ecuador. Otto Sonejorner me parece que tuvo falencias en cuanto a no poder serenarse en ciertos momentos de este conversatorio que definitivamente no le dieron paso a desarrollar correctamente sus ideas. Si bien es cierto hubieron errores, en el caso de Jaco Pérez, mantuvo una línea bastante prudente para expresar sus líneas, o mejor dicho, para poder delimitar y aclarar efectivamente su plan de gobierno. Además, me parece a mí que Javier Herba sí dejó muchos vacíos en las generalidades que planteó y, por supuesto, lo de Luisa y el candidato Bolívar Armijos no tuvieron contenido ni fundamento. Lo que yo sí quiero manifestar con claridad meridiana es que, en todo caso, el tema de haber posicionado la seguridad deja un ambiente muy raro en el espacio de este denominado debate porque resulta que no se habló de dos cosas fundamentales. El tema del presupuesto general del Estado, ninguno de los candidatos se refirió a eso. Recordemos que la proforma presupuestaria del 2023 se está cumpliendo y la que tendrá que estructurar el próximo presidente de la República y Asamblea Nacional que se posesione será la que tenga que regir para el 2024. Es decir, el dinero con el que van a trabajar el próximo año cuando sean gobierno. Nadie se refirió a eso. Y lo otro es lo que tiene que ver efectivamente con temas de la seguridad jurídica que es la base para poder enfrentar a la inseguridad pública. Otro tema que tampoco se habló fue sobre el fortalecimiento del dólar, la dolarización. En todo caso, también se menciona que eso se debió a no restar votos para no restar popularidad de ninguno de los candidatos. Pero también, Rogelio, dentro de los que se vieron más preparados para este debate, se puede decir que hubo un único ganador y en este sentido también que Otto Sonne-Holzner se lo puede dar como ese candidato que estará en segunda vuelta junto con Luisa González, según también las encuestas. Realmente, Gandolfo, podríamos sacar a limpio que no se puede dar por contado. Porque recuerde usted que en estos temas de campaña hay una serie de interpretaciones, muchas prácticamente condicionadas, otras inclusivemente direccionadas. Además, tenga usted en consideración que las encuestas ya no son tanto de fiar, porque efectivamente muchas tienen que ser incluso pagadas para que se pueda dar una tendencia. Y eso lo que hace es confundir al electorado. Yo creo definitivamente que segunda vuelta se va a dar. Probablemente se mantenga el criterio de que la ganadora de esta primera vuelta sea la Revolución Socialista 5. Y el segundo que le pueda acompañar en este balotaje seguramente será cualquiera de los que están peleando por ese espacio. Definitivamente repunta en intención de voto Daniel Novoa, pero no creo que le alcance para llegar a segunda vuelta. Bien posicionados están efectivamente Otto, pero también Yaku y por supuesto su prácticamente votación cautiva que los podría... Rogelio, ¿qué pasará ahora entonces con los votos de Fernando Villavicencio si el Consejo Nacional Electoral no califica oportunamente la candidatura de Cristian Zurita? Verá, eso es un tema que riñe con la normativa que está vigente. Sorprende que el CNE no quiera resolver algo que está clarísimo. Es cuestión de leer bien definido lo que dice el artículo 99, segundo inciso, el artículo 108, primero y segundo inciso. Si el CNE se cierra y no quiere dar espacio esa votación se va a disgregar y probablemente tenga la posibilidad de adherirse a una posición que me parece a mí fue la más sana y la más correcta en el sentido de buscar hacer cohesión, coordinación y articulación que es lo que requiere el país para un próximo presidente de la República con una asamblea atomizada por naturaleza. La posición que hubo horas después de la muerte del 9 de agosto del 2023 fue la de común para enfrentar a un enemigo brutal como es el tema del narcotráfico, como es el tema que tiene que ver con el crimen organizado. Si probablemente no se da la posibilidad de que Construye 25 tenga su binomio ya nuevamente reestructurado para poder participar correctamente en estas elecciones. Me parece a mí que va incluso a afectar al proceso electoral como tal. Yo creo definitivamente que era cuestión clara hasta para dejar que Andrea González pueda participar. El precedente más cercano es el fallecimiento del candidato alcalde de Puerto López y que incluso tuvo la posibilidad fallecido de ser elegido lógicamente ya no lo que permitió de acuerdo a la misma norma del Código de la Democracia es que se pueda de alguna otra manera tener su subrogación habiendo elegido a quien fue vicealcaldesa. Lo mismo debía practicarse en el caso de Fernando Villavicencio con Andrea González porque en ninguna parte dice que obligadamente se tiene que reemplazar a la persona que dejó de existir o que por imposibilidad no puede seguir participando. más aún tomando en consideración que el mismo Código de la Democracia deja claro que el binomio presidencial es considerado unipersonal. Una candidatura unipersonal es prácticamente la candidatura de una sola persona. Si ya hay un precedente en una candidatura de una sola persona ¿por qué interpretar cosas distintas? Bien Rogelio muchísimas gracias por la entrevista queda bastante clara esta situación también dada la invitación a una próxima ocasión. hemos estado con el abogado Rogelio Valencia especialista en materia parlamentaria con quien hemos analizado la actual coyuntura política y electoral del país a pocos días de las elecciones generales. ¡Gracias! ¡Gracias!